Volviendo a la, he estado muy reflexiva últimamente, volviendo a la tendencia que creo que hay ahora, que esto que la demanda efectivamente ha empezado a bajar, por lo tanto, si antes era mucho más como el, si hablamos de lo que, de la productividad, el on the phone y el off the phone, ¿cierto? El off the phone es cómo hacer que tu CRM sea productivo, cómo hacer que esa oportunidad sea escoreada y asignada de la forma más eficiente, ¿cierto? Porque hay harta demanda, por lo tanto, hay una productividad muy alta en la asignación, en el escoreo y el trabajo rápido. Hoy día, como esa demanda ha bajado, ahora la clave pasa a estar en el on the phone, ¿cierto? En cómo hacemos que cada oportunidad que llega, ojalá sea cerrada, porque hay muchas menos, ¿cierto? Por lo tanto, lo que yo tengo que empezar a preocuparme, si antes la métrica era como la productividad por esta oportunidad y quizás yo tenía una tasa de cierre, qué sé yo, de un 15, un, por cierto, ahora yo tengo que lograr que mi tasa de cierre sea mucho más alta porque tengo mucho menos oportunidades, ¿cierto? Por lo tanto, el foco justamente, y hoy estamos pasando, estamos como quizás volviendo, estas cosas siempre son cíclicas, ¿cierto? Volviendo a un tipo de venta mucho más consultiva, de mucho más apoyo, por lo tanto, el on the phone, y cuando hablo del on the phone, uno habla del on the phone, pero no es literal en el teléfono, ¿cierto? Pero es, ¿cuál es esa demo que estás dando, cierto? ¿Cómo es ese pitch que estás dando, cierto? ¿Cómo lo estás haciendo? Seguimiento a esa oportunidad, que esa oportunidad al final es un ser humano detrás que te está preguntando algo, ¿cierto? Y ahí yo te diría que hoy día, especialmente porque los últimos 3 años nos hemos enfocado mucho más en la otra productividad, en la productividad del CRM, que no estoy diciendo que sea malo, o sea, eso también creo que nos faltaba como un catch up en Latinoamérica de uso del CRM, pero ahora tenemos que volver al otro, ¿cierto? A cómo hacemos que mi pitch sea efectivo, que esté de acuerdo a la necesidad y el dolor del cliente, ¿cierto? Cómo me especializo a mis ejecutivos de venta en base al cliente y no en base a mi estrategia de venta, que eso lo he visto muchas veces, estructuramos a los equipos, con todo el respeto, en outbound, en inbound, en canales, qué sé yo, en vez de en tu tipo de cliente, ¿cierto? Y yo creo que esa es uno de los principales errores que cometen muchas empresas, porque justamente ahí la principal fuga de productividad es que no entienden lo suficiente del cliente, por lo tanto el on the phone no está, es al final un script, ¿cierto? Memorizado, en vez de hacerlo según la necesidad del cliente.